Si vivas en una ciudad que tiene una base militar, hay una misión que está enfocada a ti ahora mismo. Si vivas en una ciudad que tiene una industria importante, una universidad mayor, un aeropuerto grande, una refinería de olor o una instalación de olor, hay una bomba de hidrógeno que está enfocada a ti ahora mismo. Nosotros vivimos en una era perillosa. Hola a todos, soy John Anderson desde China. Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les quiero hablar de un posible conflicto nuclear que se anunció en una conferencia de TED Talk. ¿Qué tienen en especial estas conferencias de TED Talk? Bueno, que cuando se dice algo, generalmente sucede unos pocos años después. Y para algunos, no es solo una coincidencia, sino una realidad. Sea lo que sea, si es casualidad o no es casualidad, vale la pena echarle un vistazo. Recordemos que allí Bill Gates, antes de la pandemia de C-19, habría hablado de que un patógeno afectaría a la humanidad o podría afectar a la humanidad. Del mismo modo, se habló años antes de una serie de apagones o de un apagón a gran escala que podría afectar a muchas personas, donde el representante de una organización de prevención de desastres dijo que iba a haber una serie de apagones o tendremos que tener cuidado con un apagón a gran escala. Y a la fecha de subido este video, resulta que muchos países se han visto afectados energéticamente por una serie de cortes de energía. Y ahora este científico, el Dr. Brian Toon, con un doctorado en física de la Universidad de Cornell, dijo que se podría hablar de un conflicto nuclear, el cual causaría un gran caos, un gran daño y una gran devastación. Pero, todo a una escala mayor, incluso planetaria, donde los países que no estuviesen involucrados también se verían afectados y todas las personas que viven en ellos, ya que lo que es cultivos, clima, también sociedad, economía, estarían devastados por lo denominado como invierno nuclear. En los medios de prensa también se habla de cómo la desestabilización de muchos países y el desarrollo tecnológico de este tipo de armamento puede generar el caldo de cultivo perfecto para que se inicie una reacción en cadena. Recordemos que las grandes potencias en este momento tienen una especie de conflicto que no se había visto antes en este siglo XXI. Así que vamos a analizar el fragmento y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Miren. Hay 15,000 armas nucleares en el planeta y los 9 estados nucleares nucleares están en conflicto con los otros. Los Estados Unidos y Corea, Nato y Rusia, India y Pakistán. Estamos solo una discusión, una maldita o un político fanático de un conflicto nuclear. Vamos a imaginar, por ejemplo, que los Estados Unidos atacó Pyongyang, North Korea, la capital, con la pequeña bomba carriedida en un trident missile submarino. 500,000 personas alrededor de la población de Sacramento o de Baltimore se mataron. Núcleo armas kills personas en cuatro diferentes formas. En este orange circle, hay un shockwave so powerful that it knocks down concrete buildings and kills everyone within that zone. En el red circle, hay radiación que se libera de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. La radiación would kill 50% a 90% de los Estados Unidos de los Estados Unidos en el próximo mes. En este verde circle, la shockwave continúa conciencia 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 de la bomba Y en este verde circle, 6 miles en diámetro, hay un blast de luz tan brillante que si tu piel estuviera expuesto obtienes de la bomba que puede ser fatal. Y cosas como las luces, los notificaciones y tus vestidos se saldrían en flames. No solo las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, sino también otros países que tienen esta capacidad y que en las grandes ciudades se dice que ya tienen una posible cabeza nuclear o misil nuclear apuntando en caso de que algo sucediera. si vivas en una ciudad que tiene una industria una universidad, un gran aeroporto, un refinerio, o un refinerio, o un refinerio, un refinerio, un refinerio, hay una bomba que está en el momento en el momento y de que si atacamos North Korea y de que nos atacamos de nuevo. Si usamos el mismo tamaño que nosotros usamos y ya hemos testado una como esta , se podrían destruir 150,000 personas en este 6 mil diámetro en Denver. Y estos son escenarios que estamos hablando son si cada usamos una nuclear weapon. Pero Rusia y Estados Unidos each tienen 4,000 strategic nuclear weapons. Eso es enough para atacar cada ciudad con más de 100,000 personas en cada país con 10 bombas. En un guerra como esta 400 millones de personas podrían morir en el planeta. En China, en Rusia, en Europa, y en los Estados Unidos. Así que amigos, como pueden ver, se habla de la devastación no solo causada a nivel de clima, sino también a nivel de cultivos, alimentación y de todo lo que necesitamos para subsistir. Estaríamos por años viviendo de una manera totalmente diferente y con la capacidad armamentística de muchas de las naciones hoy día se podría causar una afectación a más de la tercera parte del mundo inmediatamente, pero a gran escala y en varios años toda la población mundial sería afectada así no participara en el conflicto. Y eso es todo que los militares consideran en sus planos Pero hay efectos colabora de la colabora. Es este daño, la daño que los militares no incluso consideran, la daño que es pensado como un accidente que podrían destruir human civilización de la de la de la altitud que nunca lloran la daño que permanecería por años Este farma puede estar en Europa o en Estados Unidos pero muchas miles de militares de Pakistán y India está mirando el cielo de los militares de los militares que murieron en su campo de la falta de luz y temperaturas importantes importantes de grandes élites de gente que está allá arriba en las autoridades y son quienes no sólo son los causantes de esto y nos culpan a nosotros sino que ellos también estarían protegidos y refugiados mientras que la población civil estaría sufriendo las graves consecuencias de todo esto así que amigos espero que les haya gustado esta información no olviden suscribirse compartir para más vídeos como este y estamos conectados